Black Gloves Promotions presenta 8 combates de boxeo en vivo con Charles el futuro Headley defendiendo su título mundial del WBC contra José Shibata Flores También con Greg Malas Noticias Corbin y Greg el técnico Headley Las puertas abren a las 4 y media, acción comienza a las 5 Para la información de boleto llame 214-372-9611 ¡Gracias por ver el video!